Hola, buenas. Esta ruta se hace a pie y es desde el ferry, entonces desde el otro lado del canal a Jarem, para que me acuerde. Entonces desde aquí, las vistas son preciosas, ahora empiezan a abrir las luces y venga va, vamos a hacer un paseíto. Espero no mover mucho la cámara, ir lentamente. Bueno, este vídeo es especial para Olga, que me ha pedido que quiere ver muchas cosas de Estambul, que le gustaría un día venir o estar. Ah, mira las lucecitas del puente. A ver cómo lo hago, para que se vaya grabando sin moverme mucho. Con mucho cariño. Esta es la parte nueva de Estambul, lo llaman la nueva zona. Y donde están las mezquitas, más para abajo, ahora se verá el capuchino por allí al fondo. Esas dos de ahí. Toda es la parte vieja, ¿vale? La zona antigua. Va oscureciendo. Bueno, paro un momento y después continúo. Gracias. 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 Gracias.